Soy Hugo René Orejuela, exiliado político en Bélgica hace 30 años. Es miembro fundador de la Unión Patriótica y sobreviviente al exterminio contra este partido político engendrado en los Acuerdos de Paz de la Uribe entre las FARC y el gobierno de Berisario de Tancur. Hoy vivimos en Colombia una apertura democrática incluyente donde las víctimas somos tenidos en cuenta como factor de verdad, reconciliación y perdón que abona el camino de la paz. Hoy somos reconocidos como los que somos, víctimas de las políticas de exterminio que involucraron al Estado colombiano. Hoy en la Embajada de Bruselas no nos ven como parte de los 60 terroristas infiltrados en las ONGs internacionales, como lo dijera el exgeneral Manuel Bonello Carno. Hoy nos reunimos con el embajador para plantear nuestra participación en este cambio de rumbo político que vive Colombia. Hoy no nos sentimos perseguidos y revictimizados con planes de espionaje como la operación Europa del extinto DAS o de perfilamientos por parte de escuadrones oscuros de las fuerzas militares. Por primera vez en Bélgica, el embajador de Colombia participa en el homenaje a las víctimas de la OPE para pedir perdón ante los hechos que nunca debieron de suceder. Yo, en nombre del Estado colombiano, reconozco a las víctimas, a los exigeados, a las exigeadas. Y en nombre del Estado colombiano pido perdón por lo que nunca debió ocurrir, así no seamos responsables de las víctimas de este exterminio. La bajada del Colombia en Bruselas es la bajada de la identidad de las víctimas, del reconocimiento de las víctimas y la solidaridad. Nuestra estar por el corazón de ustedes. Hoy, desde el exterior, como víctimas, queremos contribuir en la construcción de esa Colombia de paz total y de potencia mundial de la vida.